He visto la de Kaisa La de Kaisa podría ser interesante He visto... O sea, no sé, habrá que ver Voy a limpiarme las gafas, pero... Pero habrá que ver Pero yo creo que me gustaría tener Tres composiciones con las que me sienta cómodo Y forzarlas como un animal, no pido más Entonces el objetivo de estas siete semanas O sea, estos siete días es Encontrar un par de composiciones que forzar Como un animal, y llegar al torneo Y forzarlas todas las putas partidas, no hay más ¡Grande Bosco! Gracias por los nueve meses Tenemos un bebesito juntos Let's go Si clasificas y debes llevar ropa de Koi Estaría bien que tuvieras tu propia camisa De TFT con Koi Eh... Sí, a ver O sea, no es que lo dé Barro yo por tal, por contrato En plan Super W Pero claro, sí Yo cuando juego los torneos me pongo la ropa de Koi Representando al equipo, tío Y orgulloso Me da suerte encima, tío Voy a llamar a Koi su primer título, chicos A ver... Bueno, si la Twitch Camp no cuenta como título Me imagino que... Que no Los Jets están bastante rotos, eh Los Jets están bastante rotos Te gusta un Bringers también Se nos da un Bringers Si la Felias no me llama tanto Creo que me lo vendería Me compraría cosas Silas Lue Neco teniendo un Silas Podría llegar a ser interesante, ¿no? Pasa que no sé los magos que tal están ¿Qué tal están? Lue Neco teniendo un Silas Rage Wing Show Lo horrible Creo que esto... Vamos a probarlo Qué lento, hermano Qué lento, hermano A ver si ganamos igual, tío Necesitamos una Lux, básicamente Tengo el... De esto al 2, el Wukong 2, vamos a comprarlo A ver Es que Ludeneco teniendo un Silas ya Me agrada la idea Y podemos tirar hacia magos El problema es que necesitaríamos una Talilla O una Lux para tener el tercer mago Si no, a ver Podemos jugar sin magos de momento Tenemos dos astrales Gracias Buf, este va con Bull Different Prismatico, chaval Este me revienta Bull Different Prismatico, too strong Está bien Ya, quizá me debería comprar La Cira Vale, ahora que hemos perdido Quizá tiramos ya A abusar el Ludeneco Y a intentar hacer economía Vale La clase sería una Lux, tío Para poder tener astrales La verdad La Lux sería muy clave Y aquí mi level up Probablemente sería R Real, no me lo quiero vender Por eso Por encima de Cira Este está en nivel 5 Porque se había Winfall Full Money Lo que pasa es que el Ludeneco Al principio pega menos Creo que el Ludeneco es mejor Incluso de segundo aumento Que de primero Ya llega a esa conclusión En antaño Vale Me gustaría hacer una capa solar O buscar ya ítems de AP Mana y cosas Vamos a tener un Mid Game muy fuerte El Mid Game va a ser fuerte Por cojones Ludeneco en el segundo stage Empieza a escalar el daño Así que de primero Es que pegue 90 Es muy poco Creo que deberían buffarlo He visto mucha gente Jugando a la compo de Serafín Si gana o me vende De izquierda A ver Podría Hacer dinero Con Los laguns A ver Ni siquiera hago dinero Pero ya que estoy perdiendo Empezamos a stackear Tío Tengo que escoger Que quiero Si laguns O si astrales Tengo que pueden ser Laguns Perfectamente En verdad A ver A ver Ganamos esta Y ganamos esta Si viene full Traejar TFT Para prepararse Si amigo Si amigo Ya no nos queda otra Tío Ya no nos queda otra Que Traejar TFT Tío Ya nos hemos quitado Las otras responsabilidades En medio Así que vamos a darle Durísimo al TFT Y a ver Que tal sale Ey que pasa Reven Hola Paul Roth Tío Aquí estamos Intentando retomar El TFT Que llevamos un mes Sin jugar A ver que tal sale En las partidas De hoy Después de un mes Sin jugar Ayer No hice directo Porque Tenía un montón De cosas que hacer Tío O sea yo ayer Tenía atrasadas Tenía que pasar Un montón de facturas Tenía que cambiarle El agua A mi pez Tenía Que grabar Unas movidas Tenía Tenía un montón De cosas pendientes En general Entonces Aproveché Y me puse A hacerlas Y acabé Como a las 6-7 de la tarde Y dije Tío ¿Sabes qué? Para abrir A las 6-7 de la tarde Me voy a poner Off stream Y me puse Off stream A aprender cosas A ver stream Me eché unas cuantas partidas Off stream Y dije Y así Al día siguiente Ya vamos Preparados Esto es ZZR No Porque Moreno Ya tengo una capa solar Con el arco Y magos No se usa demasiado A ver Me podría hacer Ginso Pero yo creo que La P Lo voy a necesitar A ver Quizá era Canoner En verdad Quizá me tendría que haber quedado La de esto Ahora ya empieza a escalar El daño de Ludeneco No sé exactamente Cuándo será Pero creo que pasa Como a Por Se multiplica Como por 1,5 Fácilmente Grande Bennett Betancourt Gracias por los 4 meses Tío Muchas gracias Ojo Grande Iguana Gracias por la ride Crack Bienvenidos a todos Estamos pues Pues jugando TFT Y de vuelta Tío Estamos de vuelta Se acabaron las vacaciones Bueno No vacaciones Pero se acabó El estar alejado Del mundo del TFT Venimos a muerte Tío Pero a muerte Esto es clave En verdad Un mago más Sí Me gusta Venimos a muerte Y me ponía Y me ponía a aprender Ahí Me abría el libro Que es básicamente Estamos jugando Ludeneco Con magos Porque las otras opciones No me convencían Tío me han dado Rage Wind Crone Y Dark Dragonmancer Crone Dragonmancer Crone quizá la podría haber jugado Porque Kaiser Dragonmancer Y tal Está rota Pero Pero bueno No me ha convencido del todo He visto el win ratio No era muy alto Y digo Venga vamos a probar con esto Y a ver que tal sale Vuelta a los estudios Muchas gracias Dino Gracias por esos 4 meses Y ICMP Gracias por los 10 Y Pabloski Por los 7 mesazos Thank you very much Gracias por apoyar lo que hago Chicos De verdad Muchas gracias Tío De verdad Que lo aprecio de corazón Tío Valoro mucho Tío Los que me apoyáis En mis aventuras Tío Porque hay muchas peñas Que les suena la polla En mis aventuras Y es normal ¿Sabes? Pero los que me apoyáis Tío Hace que valga la pena Vivirlas Tío Que lo sepáis Vale Yo creo que tengo Mesa más fuerte que el resto Este Grace Puede ser un problema Pero creo que tengo Una buena mesa El win ratio De hecho De Luden Creo es de los Percezocito 4,98 No 4,67 Tiene Mira 4,67 Y en cambio Yo que sé Dragonmancer Crown 4,49 Era mejor La verdad El de Dragonmancer El de Ragewing Era el peor De todos Ragewing tenía 5 5,04 De los peores aumentos De todos Y he dicho Venga Vamos a probar Ludenico Uh No he hecho de interés Porque fumo porros Mierda Hostia Hostia Y recuerda Eso te iba a decir Recuerda Fuma porros Exacto Eso es Eso es Bien Buen trabajo Pensaba que se te iba a olvidar Tío Recuerda Fuma porros Y Dísela a tu madre Que más da Lo va a entender S9 Fandar Gracias tío Por la suscripción También Damos un som ¿Qué hacías Viendo el vídeo De Felipe De cómo jugar A TFT Estamos recordando Cómo se juega Tío La realidad Es que Ha habido un chaval Que me lo ha pedido Me ha dicho Oye Cómo empiezo a jugar A TFT Y le he recomendado Ese vídeo Álvaro Corri Gracias por los 6 meses Vamos a intentar Meternos en el puto mundial Y atracarlo A ver si lo conseguimos Tío Yo confío O sea Yo creo que en una semana Me puedo poner al día De TFT O sea No estamos hablando De dos días Tengo una puta semana Para trejardear Y que encima Ha habido Vipatch y todo Vamos a darle Yo confío Vamos Se juega Y se muere Juegas TFT Porque te encanta O para hacerte más conocido Porque me encanta Obviamente también juego TFT Porque me ve gente ¿Sabes? Pero yo empecé a jugar TFT Y juego TFT Porque era el juego Que me apetecía jugar Yo de hecho O sea Yo antes de empezar A jugar TFT Yo hacía cosas Que tenía muchos más números Que jugando TFT Yo me ponía a hacer Unas movidas Que eran Los retos De 5 diamantes Contra 13 oros Pero los oros No sé qué No sé cuántos O tal No sé cuántos Y esos retos Y movidas del LOL Yo pensaba que yo vengo del LOL A mí el LOL me funcionaba 10 veces mejor que el TFT Pero el LOL me aburría Tío A mí me mola jugar a mí Tío A mí no me mola ver al resto jugar Entonces a mí Esas partidas Al principio me molaban Alguna que otra Pero cuando ya Haces 5 partidas cada día Llega un momento Que estabas toda la polla Y Y me puse a jugar a TFT Por eso Tío Quizá me tendría que haber Un día la serie La verdad De hecho No sé hasta qué punto Esto es columpiada Pero yo creo que Me conoce bastante más gente De fuera del mundo del TFT Que dentro del mundo del TFT O sea A lo que me refiero Quieras o no Ibai es un tío Que le conoce muchísima gente Una barbaridad Entonces la visibilidad Que te da Ibai Es una locura Y en los vídeos de Ibai Y tal Me conoce Peña Que luego no ve el TFT Hay mucha gente Que no ve el puto TFT Y que le suda la polla El TFT Ravenaxe A ver un momento Me tengo que centrar Chicos Debería quizá Rolear aquí un poco Tío Por un som ¿Qué es lo que me refiero? ¿Qué es lo que me refiero? Esto no va a entrar Me ha querido salir el som Tengo que rolar un poco más O sea A lo que me refiero Yo si Tuviese de objetivo Rollo Números en internet Yo no jugaría a TFT Obviamente los números Me importan Porque vivo de ellos Y no es rollo En plan Si ahora de mañana Tuviese 700 personas Solo en TFT Y jugando al LOL Tuviese 5500 Jugaría al LOL Pero Nunca me he guiado Por Mi prioridad Nunca han sido Los números como tal Mi prioridad Es hacer algo Que a mí me haga feliz ¿Sabes? A ver Lagún Crest No sé hasta qué punto Lagún Jugando Jugando Son Puede ser interesante Creo que no tanto Creo que puedo buscar Algo mejor No, sí Tiene muy buen de esto Tiene muy buen ratio El lagún Me lo quedo Vale, por fin sale Es que estoy viendo aquí El win ratio Del SOM Viendo específicamente Los aumentos Y con lagún Crest Es literalmente Lo que más win ratio Tiene jugando con esto Me imagino que entonces Me imagino que entonces Se jugará Pues eso Full magos Y laguns ¿No? ¿Querré hacer lagún a algún mago? Caulanner Gracias por la suscripción Amigo Thank you very much Thank you very much Tengo seis magos Ahora mismo Y seis lagún Vamos a buscar Doble maná Y fil infinito ¿No? Lo que pasa es que Que no se cure Me pone un poco sad Quizá puede que hacer El guantelete Y maná Pero Vale la pena No ve la unz Hay parche antes del mundial Sí Sí Porque los que organizan esto Son literalmente Me voy a callar ¿Doble maná o fil infinito? ¿Qué creéis que es más prioritario? Si tuviese las dos abiertas Yo creo que era el doble maná Pero si encima Me lo dejan abierto Pues Lo pillamos O sea Que haya habido Antes de torneos Super importantes europeos Como cinco veces Justo un parche A tres días del torneo Ha habido siete o ocho torneos Y cinco veces De esos siete o ocho veces Ha habido un parche Un poco antes Es lamentable Pero lamentable Es para despedir A quien haya hecho eso Porque Porque es rollo En plan Nos suda la polla El competitivo de TFT Básicamente Y estáis en una posición En la que Les debería importar Tío creo que Ni la la quiero jugar ¿No? A ver No sé si aquí Debería Pushear más level Creo que ahora tengo Una mesa fuerte La verdad Tiene dos Aurelion Sol Ya No tengo claro Es que eso es la putada Que ahora voy un poco verde Y no tengo claro Con la de esto De Lagoon Como lo quiero jugar Yo sé que Ni la está Giga broken Ni la está muy bien Ni la aporta mucho daño En la compo Quizá el juego Sin serafini Ya no Pero claro O sea Al tener emblema Lagoon Yo ya tengo los seis Creo que es cambiar esto Por Zoe Si quiero jugar siete magos Es que no quiero No es necesario Jugar siete magos Realmente Es que normalmente Jugarías estos tres bichos ¿Sabes? Zira Serafín A ver Quizá puedo Si meto estos dos Tendría ocho La se juan Y desde luego Me sobra que flipas A ver Es que para tener magos Espero que mis magos sean Talilla Vladimir Lux Y Lilia Es una puta basura Para eso es mejor Meter fichas buenas Creo No está mal esto ¿No? Creo que no está mal Esto Tío ¿Y esto qué es? Spark Me gusta Sparky doble guante No a un lado No a un lado No a un lado No a un lado Quiero leer más Quiero leer más Esto tiene que entrar Con el doble guante 100% ¿Y es por qué lo guardas? Porque puede que entre Me voy a quitar dos magos O sea no quiero tener Un Vladimir Uno Y una Lilia Dos La verdad Quiero eso fuera Quiero leer más Quiero leer más Mucha peña jugando A la compra De Seraphine Muchísima Tío Vale Ya no es top 8 Top 7 Uff Es que Aurelion La peña es que se va al 9 Con la pinga Tío El Jace Hay que dejarlo Que tanquee un poco Antes Otras cosas ¿No? Algo así A ver Vale Buenos ítems Por aquí Esta caixa da miedo La verdad Vamos a ver Debería rolear por Zoe No Intento subir de nivel Y meter un bardo O una soraka Voy a morir A ver Es que este me gana 100% Esta Aurelion Sol Con ascensión Y esos ítems Y tal Necesitaría Yo creo que La WMR Doble guante Tampoco está mal Es una putada Que haya salido Esto de dragones La verdad Porque aquí Si alguno estaba necesitando El dragón al 2 Bueno Nadie parece Que necesitase dragones Bueno Este quizás No pillo 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 Bueno Pues 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 Quizás Si que roleo Porque es que No llego Al 9 Roleo Por Zoe Básicamente O si High Roleamos O una movida A ver Si sacase a Aurelion 2 Me imagino que Lo metería Ganamos esto Sin hacer El ZZR Era subir A ver Si cuando roleas Y no quiteas Nada Quizás Pero es que La cosa es que No sé si voy a llegar A poder subir Nunca O sea Me quedaban Como 6 rondas Vivos Para poder subir ¿Sabes? Siendo honestos Es muy poco probable Que suba Es que Y este Cuando me pegue Me deja un hit Este me deja un hit No sé Con esa WMR En elidas Estos Si te han generado Felio Es en el Aurelion 2 Déme lo cuenta Bueno Ha sido menos Stump Del que pensaba Pero me sigo quedando Bueno Tengo que estar dos vidas Morelillo ¿Dónde pondríais El Morelo? Creo que En Jace Incluso A ver En Lux A ver Lux Con 5 maos Quizá pega un poco Pero Creo que es Jace ¿No? En Som ¿Y qué le quitas? ¿Qué le quito? Si tiene ítems buenos Yo sigo pensando Que Es rolear Es rolear Bueno No voy a llegar Sobre todo Cuando hemos roleado En la anterior Es rolear Por una Zoe Y poco más Buena Zoe Y el Siras 3 Siras 3 La verdad Que me haría mucho Nice Top 5 Uh A ver Yasuo 2 Entraría Pero claro Tengo solo un Yasuo Soraka 2 Soraka 2 También entraría Tío Su puta madre Bardo 2 Y Soraka 2 Entrarían Pero cual priorizo De los dos Creo que es la Soraka Tío Top 5 Top 4 No 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 Si Top 4 Let's go El Silas Está timidín Uh A ver Pues yo creo que es Soraka 2 Mejor que Jace 2 No O es Soraka por Nila ¿Quién hace más? No 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 Malphite fuera ¿No? Guau Quizás sí que era mejor Malphite fuera Guau Puede que sí Puede que sí Por encima dos Bueno Sí Probablemente sí La vida de Malphite No creo que fuese muy relevante Esto es Silas 3 Tío Yo qué sé tío Ahora me va a salir un Silas en la tienda 100% Ya verás Tempe este es bastante inútil Honestamente A este no le gano La cosa es que esto La cosa es que esto es a lo máximo que aspiraba Yo creo La cosa es que esto es lo máximo a lo que aspiraba O sea Yo no puedo ganar A una compo de Dos dragones legendarios al dos Con índices buenos Tío Con encima aumentos decentes y tal Pero si yo no le gano Lo que hay Top dos No aspirábamos a más Si hemos dicho top dos Es que hemos tomado las decisiones correctas No en cuanto a lo del Malphite y Jace Que eso quizás compro que es mejor el Jace Pero sobre todo en cuanto a rolear y tal Tío Al día